De la noticia salió ayer en Daily Mail acerca de que hay un tipo, un hacker informático que ha dicho que si la FIFA no termina castigando y descubriendo la trama del Manchester City de cómo violó sistemáticamente las reglas del Fair Play financiero amenaza con publicar emails que dejan muy a las claras que el City violó esas reglas lo cual significa que la historia del City quedaría, por lo menos la historia reciente, quedaría completamente manchada y desde luego la imagen de Guardiola, igual que la del resto del equipo se hundiría. Tomás, ¿qué información tienes? ¿Qué puede ocurrir? ¿Crees que va a venir antes de tiempo? ¿Que vamos a tener juicio antes de tiempo? ¿Con qué sanción le van a castigar al City? ¿Prevés una espantada de jugadores que pudiera acabar alguno el Real Madrid? ¿Cómo ves el asunto del City? Todo esto, entre comillas, se sabe. Estás tapado por la UEFA y por la UEFA, por la UEFA, por Ceferín porque tú lo sabes, que ha comprado al City, entre comillas, ha comprado, permitiéndoles hacer toda la golfería del mundo al City y sobre todo al PSG porque son sus amigos suyos árabes, por supuesto ya sabes por qué, lo hemos dicho muchas veces, el PSG se iba a hacer la Superliga con el, acuérdate con la Juventus Danelli, llega a Ceferín y le dice no, 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 aquí dentro permite que todas las televisiones, ahora las habéis visto, son importantes y televisan la Champions y al PSG le, como dicho públicamente en un congreso de la UEFA, os voy a permitir, voy a hacer la mano blanda para que hagáis lo que queráis a él y de por ende al City y a la OSD con el Newcastle, si hace operaciones que está haciéndolas igual, pues sacando dinero negro y fichando jugadores, pero bueno, ahora mismo todavía el Newcastle no es nadie a nivel europeo, el asunto es que le permiten todo, ¿qué pasa? que es como el Food and League, ¿te acuerdas? que si se publican todas estas cosas, van a tener que sancionar al City y a la propia FIFA, cuidado con Infantino, que tú has permitido esto, que tú has hablado, hay e-mails y hay todo, sabéis que si la misma liga inglesa, la misma justicia inglesa está persiguiendo a todos los equipos ingleses porque todos se han violado, 7 o 8 equipos violan toda la normativa de todos los sitios. Sistemática. Sistemática, o sea, todo es una corrupción, pero claro, la mayor corrupción es la del City que está pagado por Emiratos Árabes Unidos y le dan un dinero para fichar, como costos sabéis, las defensas, siempre lo digo, la defensa del City, cuatro titulares a 80 millones cada uno, el City se ha gastado solo en cuatro defensas, que no ha metido un gol ni de espaldas, 320 millones, con 320 millones me compro yo, a Mbappé y a Haaland, ¿me entiendes? ¿No es lo que hay que decir? Se han gastado en cuatro defensas, ¿quién se puede hacer esto? Alguien que te financia un país, porque el City produce, tiene un presupuesto de 680 millones y ha hecho una ciudad deportiva copiándola en Madrid entera, cuando estuve en 2016 digo si están copiando en la ciudad deportiva del Madrid entera, ves un plano general de 5 metros por 3, lo explican todo en inglés, que es verdad que han comprado una zona industrial de Manchester al oeste, que estaba abandonada de antiguas fábricas y han hecho una ciudad deportiva que es la de Valdebebas, igual, copiada. Pero allí. Y clavada, clavada. Claro, como que ese dinero quien te lo paga. ¿Y cómo te puede gastar 320 millones en cuatro defensas? En cuatro defensas. Y tienes a De Bruyne, y ahora ha fichado a Haaland, que no le valió caro, y fichan a quien quieren, ¿por qué? Porque están pagados por un estado que es Emiratos Árabes Unidos. Y el señor, lo he dicho muchas veces, el emir Itzmansur, que es bastante inteligente, admitió, por fin, que los europeos, que Guardiola y Benkristain y Ferran Martínez, que están ahí los tres, dejarnos a nosotros hacer, con otros países de dinero, dejarnos a nosotros hacer la planificación de la plantilla. Y lo han hecho bien, fichando lo que tienen, dos jugadores por puesto, y buscando lo que queremos, todo lo que quiere Guardiola, mucho toque, mucho toque, mucho toque, y la cantera también lo llevamos. Y pues funcionan bien. El PSG lo ha hecho horrible, porque solo fichan viejos y ya está, y no hay ninguna política de nada. Tirando el dinero llevan 14 años. Pero quiere decir que están mantenidos por Emiratos Árabes Unidos, fíjate, como son ellos de ego y de gol atrás, y de, pues mira, ha cedido el protagonismo a Guardiola y a los dirigentes futbolísticos europeos, y han ganado una Champions, han llegado a otra final, han estado en semifinales, o sea, bien, están haciéndolo bien los últimos seis años. Claro, porque han dejado el poder a Guardiola y a gente europea, en una palabra, como si hubieran dejado a Mourinho, o a Ferguson, o a Cancelotti. Déjanos hacer la política a nosotros. Pues claro, el PSG no, el PSG hace política de fichajes. A lo que te doy, el fichaje de nombre ya consagrado. A lo que te doy con esto es que el City tiene un presupuesto de 700 y se podía gastar cada año 100 millones. No se podía gastar más y se gasta cada año 200 o 300. Sí, sí, entonces por algún sitio tiene que salir, entiendo yo. Claro, eso está demostradísimo porque dice, vamos a ver, usted, usted, que ya hemos dicho, usted se gasta 320 millones en su presupuesto de 700, dígame usted cómo paga el resto. Es de Perogruyo, es de Perogruyo, y no solo lo que te has pagado, he dicho 320 millones en Trapasos, y lo que le pagas a los jugadores es que... Exactamente, es que luego lo que te viene por detrás. Claro, es que cada jugador si cobra 12 millones, allí le cuesta 16, 17... O sea, cada jugador te cuesta cada año 17, 20 millones, vamos a dejarlo en 20, 20 por 4 ya son otros 80, ya, 80 millones, ya son 400 millones en 4 defensas, y el presupuesto es 700, dígame usted cómo pagan los cafés, dígame usted cómo pagan. No tiene ningún sentido. Y la plantilla de 23, pues oiga, la plantilla a usted le vale, porque todos son fichajes, tú lo sabes, todos son fichajes. Claro. Tengo más dos, Silva, Juliana, a ver, es que no juega. Digo, al final se han gastado, ¿ustedes han gastado cada año 300 o 400 millones? No puede ser, o sea, es como la ruina, la ruina, el sitio tiene que estar arruinado como el Barcelona, si le paga a Messi todos los años 150 millones, es imposible. No, 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 no salen las cuentas por ningún lado. Oye, nunca, porque arruinado estarías, claro, se están gastando cada año 450, 500 millones, con el costo de la plantilla son 700, y entonces no tendrían ni para dejar dinero ya. O sea, se, 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 le habían quedado secos. Oye, Tomás, y dime una cosa, ¿en qué puede, porque claro, dice, cuando veas las barbas de tu vecino pelar por las tuyas a remojar, ¿en qué puede repercutir al FC Barcelona? Porque en definitiva son casos paralelos, de alguna manera. Claro, el primero repercuta al PSG porque es igual, el PSG es igual o peor que el City. Ah, bueno, sí, ahora sí quieres hablar del PSG. No, digo, y a Barcelona, el Barcelona tiene todas las corruptelas que le han pillado, no, no, no es de sacar dinero de las palancas, eso, pero se tiene que meterse con la liga, pero le están permitiendo fichar sin pagar. Y segundo, ha inscrito ilegalmente, y segundo, como no, le impiden inscribir jugadores, por eso, se tienen que bajar los sueldos falsamente, que a Joao Feli le han puesto un sueldo de 400.000 cuando era 4.000. Él no se lo cree nadie. Y se lo, y lo malo es que se lo permite. Pero cuando ya sí se ha descubierto la UEFA que pagos a jugadores que no pueden pagar porque no superan el pay prefinanciero, hacen que pagan apoderados un dineral que en verdad va la mitad para los jugadores, ese es el tema. Ahí están pillados, ¿me entiendes, no? Están pagando por detrás, por negro, por negro, como pagos a los apoderados, están pagando a los jugadores, ¿me entiendes? Y como no, para no superar el pay prefinanciero de la liga y de la UEFA, dicen que pagan, por ejemplo, es un ejemplo que no digo que pase con Joao Feli, ponen por 400.000 por Joao Feli, pero a lo mejor al representante le han pagado un millón y medio. ¿Cómo va a ganar el representante más que el jugador? Pues claro, pues de ese millón y medio, un millón es por jugador y medio para el representante. Claro, ¿me entiendes, no? Sí, sí, que es un mamoneo todo espectacular, vamos. Claro, y todo eso, por otro lado, y medio negro, ya sabes lo que pagan en negro, porque aquí especialistas en el negro, eso es Barcelona, ¿eh? Gaspar, Juárez, especialistas en negro, a todo. Claro, pero la cosa, Tomás, es que la gente se está temiendo que en esta temporada vuelvan a hacer otra vez la 13-14, con temas, con inscripciones y todo eso. Hablamos el viernes pasado, ¿no? Ya han pasado cuatro días todavía, hay contratos, tienen que poner 100 millones para cubrir el FAIP 1-100 el 30 de junio. Estamos a, le quedan seis días, pues como lo firmen con Nike el sábado corriendo, va a justificarlo y entonces se hacen eso, que Nike dice que pone 100 millones, que a saber cuándo los pone también, que eso es otra, ¿eh? A ver si va a ser otra palanca, a ver si los pone de golpe, o a saber cómo los pone, o los pone, si me dices que lo pone cada mes, durante 12 meses la temporada que viene, pues tiene que poner ocho al mes, pues se lo podrán admitir. Vamos a ver si los pone o no, porque te acuerdas, habían roto con Nike. Sí, en teoría, en teoría. Claro, iban a hacer una marca propia, y ha visto, todo es para acabar si le dan más dinero, y Nike, que hace con el Madrid, tranquilo, ya volverán, ya volverán que están urgentes, ahora vuelven a ello, les tendrán que firmar por 80, 90, 100, y Tebas, aunque no es cierto, les va a permitir que a partir del 1 de julio, además lo hizo como muy contento, a partir del 1 de julio, si Barcelona vende a un jugador por 20, puede gastarse 20, o sea, a partir del 1 de julio, como les pagas por 100, La regla 1-1. 1-1, sí, la regla 1-1, pero es que quiero ver primero que pagan los 100. Hay que pagar 100. Aquí primero tendría que demostrar que pueden, pero es que lo van a demostrar. Señor Tebas, espero que usted no le permite a Trapalancas que diga que Tomás González, Jota y Cristian han puesto 100 millones, o han prometido que le van a poner 100 millones a Barcelona, y después nunca los ponemos como Líbero, y usted le permita el 1-1 porque dice que han puesto 100, pero no se ha visto el futuro delante. Ahí está, pero eso tengo que verlo yo, Tomás. Primero tenemos que ver tú y yo los 100 millones. Exactamente. Bueno, si yo veo los 100 millones ya no me veis aquí más, pero igual. Desde luego, donde no me vengo el dinero es con la puerta, eso ya te lo aseguro yo. Pero igual todavía hay posibilidades de que eso ocurra, Tomás, en serio. Hombre, si ya han hecho palancas, ¿qué le va a permitir? ¿Sabes cuál es la palanca? Dice el Líbero que pone 100, pero dice el primer año, suponte, el acuerdo, fíjate en el Líbero. Ahora Nike, dice que voy a pagar 100, pero dice el primer mes pongo 8. Paga 8 ahora, y dice, ah, y dice el demás, ¿cuál ha aprobado el contrato? Y el segundo mes dice Nike, como ha hecho el Líbero, que no pagó. Solo han puesto 8 y le han permitido 100, y ya cuando no va a pagar en septiembre ya está permitido, y ya puede hacer el 1-1 de los fichajes en septiembre. El 10 de septiembre dice Nike que no paga, pero ya le permiten el 1-1, y le han permitido fichar, que pone las golpadas de la puerta permitidas por trebas, le permite fichar en julio y agosto, dinero que no tiene. Ese es el tema, ¿sabes? Es que es tremendo. Es que esas son las palancas, dicen que pagan, solo pagan un mes, y después no pagan. Pero yo puedo hacer fichajes. ¿Y qué hace la puerta? Ahora lo dice la gente, bueno, pero será porque lo tiene. No, está inflando cada vez más la deuda. Marçal Lorente, que es un periodista terrorista, que está enfrentado a la puerta, lo publica, y dice, Marcerona cada año debe más dinero, y ha producido más deuda, y trabaja lo sabe y lo permite. O sea, debe más. No bajan, debe más con la puerta. Porque la puerta, ha visto, está esperando el 1-1 a la puerta, si le permiten 20 bienes con un euro, se gasta el 20 bienes y el euro. Sí, sí, efectivamente, no deja nada por ahorrar, por si acaso. Nada, nada, por eso se han ido todos los vicepresidentes. Es que es una golfada, vio 196 millones y se lo gastó en fichajes. Y Marcerona debía 200 millones más. No puede ser. ¿Y se lo permite Tebas? Se lo permite Tebas. Claro, no puede ser. Efectivamente, son cosas que uno realmente no se puede creer hasta que las ve, pero es que al final están ocurriendo. Pero no tenemos manera de hacer nada contra esto, Tomás. Porque Tebas no quiere. Tebas tenía que decir, pero seamos, señores de Barcelona, perdón, la que estaba aquí colocada. Señor Barcelona, ¿ustedes no pueden fichar? Como el Citi no puede fichar 6 meses. Vamos a ver, como no pueden fichar 16 equipos españoles que tú sabes que no están fichando, ¿o no? De primera, solo están cogiendo sesiones, yo te doy un truque. Dime cuántos fichajes está habiendo en la Liga Española. ¿No hay un duro? Si no hay un duro, entonces ¿por qué se les invita a Barcelona a hacer estas golfadas? ¿Cuántos fichajes? Dime qué fichaje importante has escuchado ahora de cualquier equipo español que no sea Madrid-Barcelona, que no sea Madrid. Están haciendo truques, sesiones, ¿sabes? José Luz de turno que los cogen cedidos o pagan un millón y medio en Madrid, pagan como mucho un millón y medio, dos millones y medio. Todos son truques y sesiones. ¿Tú lo has visto? No hay dinero. Entonces, ¿por qué es que el Plata de Barcelona está cerrado? Es que tiene patrimonio. ¿Patrimonio de qué? Si ya ha vendido el 20% de patrimonio. Si ya ha vendido el 20% de patrimonio. Si es que es mentira. Y todo lo de Barça Estudio, Barça TV, todo es mentira. Todos son contratos falsos. Y al final tiene que hacerse, ya lo saben, a la larga se tiene que hacer sociedad anónima porque la deuda solo puede asumirla cuando una empresa entra en serio y recoja toda la deuda, la renegocie, lo pagas en un banco que te baje a muchos años, renegociarla y hacerse serio sin pagarlo. Y el Madrid está pagando 1.267 millones y le cuesta esos 1.267 millones durante 32 años y le cuestan 49 millones al año. Pues el Barcelona tendrá que hacer lo mismo. Claro, exactamente. Se tendrá que adaptar algún tipo de disciplina financiera. Pero bueno, no sé lo que va a ser de esto, Tomás, pero seguro que te voy a preguntar más veces porque vamos a seguir hablando. Pero ahora quiero saltar a otro tema que es más interesante, más atractivo para el Real Madrid, puesto que la marcha, obviamente, de Nacho influye, al parecer, en que se acelere el fichaje de Lenny Jordan. Tomás, ¿qué información tienes? ¿Cómo ves el tema? ¿Se puede hacer esta semana? ¿Se van a esperar ya? ¿Cómo va el asunto? Sí, yo creo que el fichaje está prácticamente, desde el punto de vista del jugador, está hecho. Falta firmarlo. Y a lo mejor es negociar con Ligui el remate, pues que sí, a partir de 1, 2, 3, 4, 5 de julio, que esté hecho. Ese es el tema. Ese es el tema. O sea, el Madrid, una cosa muy rara, Lenny Lloro, además, fíjate, estaba escribiendo un tema para mañana del debate, que te lo digo a ti exclusivo, la política es, ¿por qué todos los jugadores eligen el Real Madrid, aunque le dan mucho dinero en todos los demás sitios, y los representantes también cobran más dinero en otros sitios? ¿Por qué al final eligen el Real Madrid? ¿Por qué más tanto uno elige el Real Madrid? Porque este Lloro ha dicho que Madrid dice nada más. ¿Por qué Davis dice que el Real Madrid dice nada más? Y tú escuchas, no, es que le estaban convenciendo, ¿no? Si es que no es cuestión de dinero. Pero es que el Madrid, lo que se ha labrado desde que Florentino Pérez vino en 2009, vino con otra, porque dijo, voy a hacer una política, no podemos competir contra estos golfos. Contra los golfos que permite Zeferin, Titi, PSG, y la Premier, que tira un dinero, están todos con unas deudas bestiales y tapan la deuda con la televisión del año siguiente, ¿sabes, no? Sí, 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 sí. Cada año tienen más deuda, esto va a costar un día, son los ingleses que sepan todos nuestros amigos, telespectadores, que los ingleses no van a poder pagar esto porque están pagando las deudas con la televisión de los ciento y pico millones que la televisión les da en julio. Están siempre con una deuda de 100, 200, muchos sucumbres, y pagan la mitad de la deuda con la tele que les pagan en julio, porque las ligas de Argentina tienen la suerte que empieza el 10 de agosto, el 8 de agosto, y cobran muy pronto. Pero, de vendido, dicho esto, de estas golfadas, dice el marico me dijo, solo puedo competir fichando a la gente joven con 17, 18, 16, como más. Y que pago los 45, 50. Ahora ya, con el éxito de estas políticas durante 15 años, ha supuesto que con el ente y paga 60, pero 60 millones son asumibles porque no pierden mucho dinero. Lo que no voy a entrar es en la dinámica inglesa que le quisieron meter al Madrid, en esa dinámica de fichar eso, por un central de medio pero, 80 millones, a lo que te voy. Ese triunfo los jugadores lo han visto. Ha triunfado, viene Bale con 23 años y triunfa. A pasar de lo de hoy, Bale triunfa. Es decisivo en muchos partidos y triunfa. Viene Modric, que ya viene más curtido y triunfa. Carvajal se va a alemar en un año y triunfa. Después viene Benzema en 2009 y triunfa, que vino con 21 años. Viene Valverde y triunfa. Oye, Camavín, Cachamení, Rodrigo, todos triunfan, todos ganan Copa Europa y todos se convierten, valen 200 veces más de lo que pasa. Valverde valía 5 millones. Al Madrid le costó 5 millones de pagar en Uruguay en 2015. Hoy vale 150, 10 veces más, 15 veces más. Y dices, todos triunfan. Ahora todos los chavales dicen, yo voy al Madrid. ¿Por qué? Porque el Madrid te ficha y te da minutos. No es como el fichar, que ficha a Julián Álvarez y eres suplente. Ficha a Brasil y es suplente que se tiene que venir a Madrid a jugar. Suplente. ¿Qué hacen? Que ellos fichan y no. El Madrid dice, como nosotros no podemos comprar a 25 centrales, a 80 millones, como hacen los ingleses, como hacen City, como hacen estos, ¿qué hacemos? Ahora todos los jóvenes juegan. ¿Ha visto? Porque salen todos los segundos tiempos. El tercer partido son titulares. Titulares un partido y dos medidas horas y juegas mucho más que en cualquier club. Y te haces muy rápido y ganas títulos. Y encima aquí hay 70 partidos, hay 54 partidos, juegas más. ¿Qué pasa? Que todos triunfan. El que no triunfa es porque realmente no vale o tiene mala suerte una lesión grave. Pero el asunto es este que triunfa y dice, dice Entry, yo vengo al Madrid. Porque además es el boca a boca. Habla con Vinicius, habla con Rodrigo, habla con... Vente para acá, tú sabes, ¿no? A los argentinos, fíjate cómo triunfa a los alburguayos, mira con Valverde, más tanto no habla con la familia de Valverde, vete allí seguro. Es que además, ya lo saben, porque Junika Lafaz está ahí el primero que hace el Madrid. Manda primero a Junika Lafaz, manda a los sojeadores, se reúne con la familia con 15 o 16 años, le vamos a hacer el mejor... Un pueblo va a ser titular, le dan casa a la familia, le hace falta le dan sueldo a la familia para que se dejen trabajo y vengan a Madrid. El chaval va a ser de Castilla y va a subir al primer equipo. Todo es un proyecto muy bien hecho. Y todos ven que triunfan, y dicen, si tú hijo entrenas y se entrega a los entrenamientos, la calidad la tiene, la vamos a pulir, la vamos a mejorar, le vamos a enseñar a soportar la mayor presión futbolística del mundo que es jugar a Madrid, que tienes una presión vestida desde la prensa. Y una es que además lo va a soportar muy pronto porque lo va a soportar con 18 años. Con lo cual, Vinicius es el mejor ejemplo. Ya, más cosas que te pueden pasar los ha pasado a Vinicius. Ya, no te pueden pasar más cosas. Efectivamente, y le han enseñado el camino duro, desde luego. Claro, y dice, como iba a ser una figura que todo el antimarismo, que ese es el antimarismo de España, latente, el racismo no lo llama racista, no, es que él es el que provoca. Hemos llegado al sumo de la idiotez y del odio a Madrid. Odio y envidia que está en migración. Entonces, los jugadores aquí quieren venir porque saben que van a triunfar. Claro. Y los ojeadores, aunque sean muy tontos, que el Chelsea te da más. Pero es que en Madrid este jugador va a estar 15 años. Claro, efectivamente, y dicen, es una carrera a largo plazo. Claro, y aquí no te mueves, y si un día no te quieren por lo que sea, porque por lo que sea con mentir, pues te traspasan y te traspasan bien. Pero es que, dime tú, ¿qué jugador quiere eso de Madrid? Los representantes peseteros y María Ocí que se cometeron un gran error y así les fue. Pero si tú eres inteligente, tú no te vas a dar Madrid nunca. No, no, porque sabes perfectamente que tienes futuro de sobra en el equipo. Vamos, de sobra. Si tú rindes, si tú rindes, estás hasta 33, 34, 35 años y con una diferencia. Lucas Vázquez, como Nacho, Lucas Vázquez es el jugador que menos dinero ha ganado. Ganaba hace cinco años y tenía una ficha de 980.000 euros netos, que era poquísimo. Se ganaba otros cuatro millones y medio en títulos. Ahora, por fin, por el paso de muchos años, sin protestar y calladito, le han dado un contrato por dos o tres años, tres años que le han pagado cinco y diez y medio netos. Ahora se ha ganado un contrato. Pero es que con títulos se ponen 10. Con títulos se ponen 9-10, ¿me entiendes? Sí, que al final descompensa. Claro, pero se lo ganan en el campo. Pero se lo ganan en el campo. Pero al final dice, y no solo eso, dice, si al final al final ha ganado 8-9-10, que ganas más que, o tanto como el Arsenal, pero con una diferencia, que tú los ha ganado Marisa y Laura, la leyenda la tienes tú, el jugador de Arsenal no la tiene. Y tú vas a poder vivir en el Real Madrid de embajador, entrenador o de comentarista en la tele porque has triunfado en el Madrid. No nos engañemos. Todos los comentaristas de todas las teles, ¿no está colocada gente que ha estado en el Madrid? ¿En qué tertulia no hay gente que ha trabajado en el Real Madrid? Hombre, figúrate, el Madrid es una agencia de colocación prácticamente. Aparte que puedes trabajar en el club, que trabajas en entrenador, de lo que quieras, lo que quieras. En Valdebebas están trabajando García Cortés, Garciana, antiguos jugadores que trabajan en Valdebebas, que hay 500 y pico empleados de hacer muchas cosas. Pues te bajas, te puedes trabajar. Pero es que el Madrid después te da un aura que toda tu vida está relacionado con el fútbol del Madrid y ganas dinero porque estuviste en el Madrid y ganaste en el Madrid. Aunque ganaras poco dinero. Eso es prácticamente una inversión de por vida a nivel laboral. De por vida. Por eso digo, ¿por qué? Pues por eso, Lenillo, que es a lo que íbamos. Lenillo le han dicho, te pagan al Lille, le daban 100 millones, ahora le dan 60 en el Madrid. El Madrid va a dar 30 o 35. Dice, no va a pagar más. Dice, porque él sabe, dice, esto que le acabo de decirte se le ha dicho, tú vas a venir al Madrid. El Lille te va a vender, por supuesto, no va a estar un año ahí. Bueno, si quieren que se vaya gratis, vale. Dice, vas a venir a Madrid. Y él dice, solo voy al Madrid. Ha venido el Chelsea, ha venido el PSG. ¿Qué ha dicho Luis Enrique? El PSG, oye, deja ya a Lenillo, se va a ir al Madrid, vamos a buscar a otro. Lo ha dicho Luis Enrique. Porque sabe, conoce el paño y todo. Que si un jugador en el Madrid le ha prometido que va a fichar por el Madrid y el jugador se mantiene para ir a Madrid y como ha ido Álava, como Rüdiger, como todos, dice, no pasamos tu tiempo. Vamos a buscar a otro. Estamos buscando otro contado, ¿ya? Efectivamente. Bueno, vamos a ver cómo se da. Ojalá que efectivamente le dé por venir y que se cierre todo. Y por cierto, Tomás, te doy a preguntar, al hilo también de los fichajes, por Alphonse Davies. Porque parece que en Madrid, ¿qué pasa? ¿Que se echa para atrás ahora o cómo? No, no se echa para atrás. Todo es igual. O sea, que nunca sirves contra información. Sí. Habla mucho de la estrategia. Estamos a 24, 25, 27 de junio. Faltan cinco días para que... Bueno, si hay un acuerdo con el Bayern se puede firmar ahora mismo. Pero están ahí en la estrategia esta de... Pero el Bayern, ¿sabes? Que el Bayern del 10 de julio no pasa. Porque empiezan los entrenamientos de la temporada que viene el 15, el 10, ¿sabes? O sea, que tienen como un límite. Sí. No, es que ellos mismos son así. Ellos lo que no hacen como en el fútbol español, el fútbol latino, eso de los fichajes el último día, 28 de agosto, tú nunca... Verás que casi nunca hay un alemán. Ellos tienen un plan hecho y si fichan a tal jugador lo hacen en julio, pronto. Y si ven que le ponen muy dinero, pues olviden y van a otro. ellos no se quieren enrollar. No, ellos son... Por eso son cabezas cuadras, el sentido de que nosotros... No, el sentido de que está sentado pues y dice, no, esto de que él tiene aflojo, de que la ansiedad y el último día va a poner más dinero porque se te acaba el mercado. No, nosotros la ansiedad del fútbol en el mercado no la vamos a tener nunca. Ya. Davis le ha dicho, el Madrid va a pagar 35,40. Vas a ver, tú has dicho, nosotros te vamos a fichar seguro, si tú te mantienes en tu 13 y no tienes dudas, yo quiero fichar por el Madrid. Eso lo sabe el Bayern, lo sabe todo el mundo. Entonces, el Bayern o lo vende o se lo queda un año gratis. Pero, Diego iba a jugar en Madrid o este verano o el que viene. Seguramente que este verano. Pero si eran muy tontos, muy tontos, muy tontos, pues el verano el que viene. Pero él no va a fichar ni por los ingleses que dan 70 millones. Bueno, tampoco me creo yo mucho que un club pega 70 millones por un jugador que le quedan 12 meses. Esto es más de que un jugador quiere un club más que de dinero. Sí, eso creo yo. Eso, 70 millones por un jugador y menos por un defensa, aunque Davis es un jugador bestial que puede jugar de extremo y de centrocampista, 70 millones por faltándote un año, lo pueden hacer con todo mi respeto, estos mequetrefer del PSG, con todo mi respeto, que tiran el dinero y les importa un pito. Ya, efectivamente, eso no tiene problema. No tiene problema, pero yo creo que no te voy a dejar de tirar el dinero por tiempo, pero se ha visto si es que ya lo que el Madrid se ha ganado es que con su política de dar, fichar a los jóvenes y enseñarles a quitarles la presión y hacerles evolucionar, ponerlos físicamente bien y juegan de titulares y juegan muchos partidos con el Madrid desde el primer año, esa política es que ha calado en todos los sitios y dicen, yo quiero el Madrid porque en el Madrid juego y me convierto en una serie y gano Champions. Claro, Champions, mira, Bellican en el primer año, Vinicius con 18 años, Rodrigo con 19, dices, madre mía, con 18, y ganan la Champions con 19 años y jugadores que no van a ganar nunca y los jugadores jóvenes dicen, me voy a Madrid seguro porque en Madrid creen los jóvenes porque está luchando precisamente para no fichar, gastarse dinerales en figuras y figuras, pagan 105 millones por Bellingham, paga por Cristiano 96, pero paga, visto, por Bale 110, por Cristiano 96, por Bellingham 105, sí, sí, pero cuántas veces ha visto, pero son fichajes estelares, estrategios que se producen cada 3, 4, 5 años. Sí, que tampoco estás todos los años fichando ese tipo de jugadores, ese perfil. Claro, dice, y si no tuviera un delantero ficharían a Haaland, pues claro, tiro la casa por la ventana por un jugador, pero no cada año me voy a gastar 80 millones en un central, en Laporte o en Lenormand. Ya, sí, es que sería absurdo, desde luego. Digo Laporte o Lenormand porque muchos jugadores como Laporte o Lenormand, la EFITI ha pagado 80 millones y si ganan, vale. Es que son auténticas locuras, ahora lo piensas y dices, qué locura. Claro, locura porque te lo paga un país que se llama Emiratos Ángeles Unido que es rico en petróleo y gas, tú no puedes pagar eso, pero es que si tú tuvieras que vivir de tu dinero, tú no lo gastarías porque es tirar el dinero, pero bueno, como es que fichan eso, pues fichan a De Bruyne y fichan a la Haaland, pues claro, tienen un buen equipo, lógicamente porque cada año se gastan 200, 300 millones, 300 millones. que si no lo tuvieran dirías, joder, pues miraoslo más porque tela lo que estáis gastando. Si tuvieran que depender de su dinero, no se gastaban eso, ni pagarían, no entrarían en esta política y encima también tienen el dinero de la Premier que les caen otros 115, 120 de la tele, claro, ese es el tema, que ya la tele, pero eso les digo que se estira el dinero, el Madrid que hizo no hizo eso, dice, coge Jóvenes y juegan, el Madrid ficha a Endy y va a jugar mucho más que jugando a la Valencia en el City, y Beragina ha venido a Madrid a jugar y ha jugado mucho más que en el City que no jugaba, claro, porque no creen en ellos, anda que Beragina es un jugador válido para haber jugado en el City 30 partidos, 15 de titular y otros 15 segundos como mínimo, como mínimo, anda que no vale, pues mira, porque no, porque tienen tanto fichaje que al final no creen en ellos, ni Guardiola, tanto que Guardiola en la cantera, Guardiola no cree en la cantera, Guardiola está fichando lo que tú has dicho, la vergüenza de Guardiola que está diciendo no, el City están investigando mientras que no se permite estar lo contrario, es un club, es un club legal, te da cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Guardiola es un club legal y a usted le permite fichar lo que ha fichado, usted es un gran entrenador. Es verdad, si tú no piensas, Tomás, en el City jugadores de la cantera a... Ninguno, claro, ninguno, dime quién, claro, tú conoces a De Bruyne, Belga, a Haaland, a ti mamás, dime quién es, si no hay cantera, muy poquito, no hay ingleses ni de la cantera, ¿cuántos? Claro, si fichan, ahora han hecho 16 campos para hacer cantera, pero lo que hacen es fichar, porque el emis dice, oye, si tienes la política de Madrid y que tienes gente que la forma, que la forma, que la forma, si sube, pues no, va, fichar, venga, lo que hacen es más o menos que fichan más o menos bien, claro, porque ya que tienen dinero fichan bien, pero fíjate, Guardiola diciendo esto de que no, es un club legal, señor Guardiola, usted sabe que esto es una golfada que usted está gastando, cada año se están gastando una media de 300 millones al año, que son tres fichajes de 100 millones de media, cada año, que eso no lo puede soportar nadie, usted sabe que ese dinero no sale del club, porque no lo produce, porque no lo produce. Madre mía, qué locura, Tomás, bueno, pues mira, te voy a hacer ya la última, que esta sí que es interesante, porque sabes que en el fin de semana, hablando de sanciones, ha surgido la movida Mbappé-Paris Saint Germain, que Mbappé le ha notificado al Paris Saint Germain que le debe dinero. Ahora el PSG por lo visto dice que se peine con Colonia, y lo que puede ocurrir es que acaben en los tribunales. ¿Qué información tienes al respecto, Tomás? ¿Puede afectar esto lógicamente a la relación del Real Madrid con Mbappé-Mbappé-PSG, este triángulo amoroso? ¿Cómo lo ves tú? No, el Madrid con el PSG es odio a muerte, pero odio del PSG porque se lo ha quitado hace mucho tiempo y sabes que ni se llaman ni se hablan, nada, o sea, hay nada. Para el Madrid y el PSG, lo puedes asegurar, hay demanda del Mbappé contra el PSG, que primero va por la liga, después por la justicia, y al PSG le importa un pito, con tal de tocarle las vainas y los bemoles a Mbappé para perjudicar al Madrid y perjudicar al jugador, el PSG no le importa que aunque le cueste, no va a llegar ni un acuerdo judicial, vaya hasta el final a la justicia de Nenania para estar siempre, fíjate cómo son de rencorosos. Y de aquí no se va nadie, están acostumbrados, a la gente no vale nada tú como MAP, o yo como Tomás González o tú como Jota no vales nada, con dinero te compro y te compro voluntades, y cuando una voluntad ya no la compran, ahora te vas a enterar le van a tener de juzgo tranquilísimo, juzgo te dedicas a los mejores, pagas a los mejores abogados te gastas dos o tres o cinco millones de euros, y dentro de cinco años ganas el caso, ahora ellos van a estar cinco años con ellos hasta el final, van a recurrir vamos al tribunal de Estrasburgo y al de los derechos humanos, con tal de tener a MAP tocándole la vaina hasta el final, tranquilísimo esto sabíamos, te acuerdas que van a terminar así, y van a terminar así, porque encima no nos has perdonado la última prima de ochenta millones claro, porque te lo van a perdonar, sois tan orgullosos, señor de Arquelaifi, perdón, lo habéis también pero sobre todo el Emir, que el año pasado dijo el Madrid, y cuando dijiste haber llamado el Madrid, haber llamado el Madrid y el Madrid te había pagado ciento ochenta millones pero no quisiste, ¿no? para pedirle doscientos cincuenta que no pues ahora se va gratis y te jorobas, ¿no? claro eso lo ha hecho el PSG porque ha querido ya no he hablado de hace dos años que también había cobrado ciento ochenta millones el Madrid, el año pasado, cuando dice MAP públicamente y monta en Corea Alquelaifi cuando dice MAP que no extiende su contrato a la cláusula de dos mil veinticinco no lo extiende y que se va a ir en dos mil veinticuatro el PSG tuvo tres meses para atrapasar al Madrid por ciento ochenta millones, el Madrid los había pagado pero son tan orgullosos esto es información pura y dura porque además lo puedes comprobar que con el Madrid nosotros ni negociamos, claro porque tenían que llamar a ellos al Madrid después de haberle contestado acuérdate, el treinta y uno de agosto del año anterior cuando el Madrid pone ciento ochenta millones un correo electrónico mandado por José Ángel Sánchez al PSG ni le contestan ahora tenían ellos que bajarse los pantalones y llamar a José Ángel Sánchez el año pasado para haberle dicho que cuánto dabais claro, son tan orgullosos como hacen tan mal las cosas efectivamente, es que eran los problemas y ahí habéis perdido el señor Alkelayfi que lo hacéis todo muy mal habéis perdido cinco o siete millones y ahora vais a llevar a juicio o va a costar a los abogados cinco millones, diez o quince vais a pagar las costas del juicio y vais a perder porque si el Mbappé dice que le debéis ochenta millones porque se lo debéis, porque está contratado o sea, porque está en contrato o sea, el Mbappé no te va a pedir pero que fíjate, qué poco inteligentes han sido que se han fiado de Mbappé y su palabra sin firmar nada y ya le pasó al Madrid pero si eso de firmar su palabra eso es un rollo, eso es un rollo que sale de Alkelayfi y dice, he hablado con el Mbappé, ha dicho que siempre vamos en el Mbappé, ya ha perdonado dinero ya ha perdonado la primera prima fichaje del año anterior que son ochenta millones cuidado, ochenta millones brutos después le dijo oye, me quedo aquí dos años y dice, me he traspasado, me he traspasado y le dice, no, Mbappé, trae tu una oferta no, porque el Madrid no va a entrar a este juego no le contestasteis llamar vosotros al Madrid y dicen, pues hasta el final pensando, que son tan orgullosos pensando que este año también una vez más iban a convencer a su madre Faisal Amari y a él, durante el año de que iba a renovar y claro, nos lo han convencido porque ya le han engañado dos veces a fuerza de dinero a fuerza de dinero pero ya a los veinticinco años se han dado cuenta que no va a ganar nada ni el trofeo ni el trofeo del barrio de Bondi donde nació él pues no va a ganar el trofeo de dinero allí y ya se va entonces, ¿qué ha pasado? han intentado eso y él no se iba a quedar ya ya no se iba a quedar y lo saben y lo saben y lo saben y ¿qué pasa? ahora han perdido 180 millones y ahora quieren que les pague la última prima fichaje ¿por qué? pues si es que eso no se ha firmado si es que son los que le han visto comprar a la madre con dinero hace dos años y firmó un contrato que no tenía que haber firmado ¿lo han visto? pero ya cuando el dinero compras una voluntad dos, tres, cuatro pero ya a la quinta no compras ¿eh? al quinta ya no entonces se suponen ¿cómo que no? nuestro dinero todo el mundo baja la cabeza con nuestro dinero pues mira no ¿qué pasa? su derrota la derrota de la Premier ante el Real Madrid con los fichajes de jóvenes es que el dinero no lo es todo y los jóvenes aunque ganan medio de época al final con su carrera con lo que van a ganar de ficha de Madrid y con lo que ganan con títulos y con lo que la gente no lo ve con lo que ganan de derechos de imagen y lo que ganan con los contratos de la gorra que llevan de otra marca por ejemplo y las botas que llevan de no sé qué que eso no depende de Adidas con lo que ganan de botas de lo que visten por la calle de la gorra de otra marca y los derechos de imagen ganan mucho más que en el Chelsea que no gana nada ni el Arsenal que no gana nada ni el Tottenham que no gana nada ni el Manchester United que parece el Socuellamos de mi alma el Manchester United es el Socuellamos con dinero es lo mismo Socuellamos es un amigo mío por eso digo mira sí pero vamos que no tiene nada que envidiarle ahora mismo en fútbol tiene que ir a la par el presupuesto de Socuellamos creo que lleva 300.000 euros pues mira estos tienen 1.500 y da igual funcionan con vosotros así que no oye rendís mucho más vosotros con 300.000 euros madre mía qué vergüenza de verdad es absolutamente vergonzoso ha visto que el fútbol no todo es dinero claro porque al final ha visto y el Madrid que ha hecho el plan que hizo Florentino en 2009 que lo escribió mañana el debate entrando en el fútbol que lo estuvo en la acción exclusiva dice que hicieron Florentino y varios consejeros en 2008 estuvieron estudiando cómo era el fútbol de futuro todos los futbolistas eran gradadores de potencia de velocidad sobre todo más que la técnica tenemos que fichar a los mejores que sean muy buenos brasileños y después la potencia está en Francia Cabrín Gacho Amení está en Europa y la calidad en Brasil dice como lo has hecho dice que han hecho y que nos pagan 50 mil ya ha sido tal éxito de la política del Madrid que pagaban 45 por Vinicius 45 por Rodrigo que ahora ya por vender le han pedido 60 porque se dan cuenta que los jugadores triunfan y pagan los 30 no los paga de golpe pero los paga pero sigue siendo rentable todo lo que sea menos de 65 para abajo es una política de joder sí porque tiene margen de subida de revalorización claro y que si te sale mal lo cedes o lo vendes y no pierdes dinero ¿sabes? claro, efectivamente a lo mejor no te rinde a ti pero rinde en el Villarreal ¿me entiendes? si te pagan 25, 80 o sea no pierdes realmente dinero el asunto de todo esto es que lo que rivaliza el juez esa política dice ha visto para luchar contra el dinero y ha triunfado todos los jóvenes del mundo quieren ir a Madrid porque se van a jugar Julián Álvarez dice ojalá estuviera yo me hubiera visto el Madrid a mí me hubiera fichado a mí hace tres años sí de todas formas a Julián Álvarez yo creo que el Madrid le tanteó ¿no? sí le tanteó pero qué pasa que no sé si por parte de él que era muy joven o por tanto el presentante el City dio más dinero y cayeron en la trampa de que te dan más dinero el Madrid no promocionaba por aquel entonces tanto el tema de la gloria y de la política y todo esto yo creo sí pero ya había ganado tres Champions seguidas y la ganaba con Vinicius el Vinicius la ganaba a partir del 22 pero que antes había ganado Champions y tres seguidas por in y ostras y empezaba a dejar Vinicius viene el 18-19 claro y lo digo 19-20 y Vinicius ya estaba antes claro es que el Vinicius ya estaba que tenía también 20 años ostras cuidado eh claro así de los últimos 5 años cuando han ganado la Champions de 22 y de 24 cuando dice toda la política de los jóvenes fíjate era la plantilla de Madrid le digo esto porque los ingleses lo saben lo hablan los representantes digo ¿por qué dicen? ¿por qué van todos por Madrid? el estudio de apoderados y de clubes extranjeros se dice contra que es que en Madrid ahora mismo que gana la Champions están Chomeny Camavinga Rodrigo Vinicius Guller Brahim el Vinicius ya tiene 27 pero vino con 20 que lo recordemos Polín dice todos Mendique vino con 21 vamos a ver Fran García que vino con 20 que ha vuelto con 23 dice oye que ahora viene Endic con 18 que me va a pedir con 25 pero fíjate todos son jóvenes y todos han sido la mayoría de los nombres que he dicho venían sin no eran se han hecho figuras aquí no eran figuras Camavinga prometía mucho claro prometía mucho con 17 años pero claro tenía que hacerse en España pero lo digo era bestial pero con 17 años en Brasil tienes que confirmarlo que en el Madrid te hacen coger músculo coger más velocidad a jugar a otro ritmo y triunfar eso lo hace el Madrid eso lo hace el Madrid tuvieras otro ritmo Camavinga oye como muerde el PSG le quiere no viene al Madrid Chomeny yo voy al Madrid fíjate Camavinga Mendy yo voy al Madrid ¿por qué eligen al Madrid todos? eran jugadores que no sabías que posiblemente llegarían pero no sabían si iban a llegar o no o sea no estaban ¿me entiendes? se han hecho grandes famosos en el Madrid ahora Chomeny es todo ahora Camavinga es todo Vinicius es balón de oro Rodrigo le pagan 130 millones por él Valverde dan por él 150 millones Camarino vende todos los jugadores valen 10, 15 veces más pero se ha hecho en Madrid claro están completamente revalorizados oye mira Tomás te quiero mira es que ha saltado una noticia de última hora sabes bueno ayer comentó el alcalde de Madrid que efectivamente el Real Madrid perdón sí el alcalde de Madrid que el Real Madrid estaba preparando un plan que iba a anunciar por el tema del ruido del Bernabéu y aquí nuestro amigo Trancelor acaba de transcribir una información de Diego Mengual que dice problemas para el Real Madrid con el Santiago Bernabéu se construirá una cubierta exterior en el estadio para minimizar el ruido y se limitarán los grandes conciertos a 20 por año lo ha confirmado José Luis Martínez Almeida en Telemadrid bueno como acaba de salir dame un poco tus impresiones Tomás sí 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 crees que es un problema el limitar crees que nos viene bien ¿cómo lo ves? no solo tu intermedia primero no te digo yo esa animación me la sé no limitas nada al año iba a haber unos 20 conciertos ten en cuenta que hay 52 semanas de las cuales la liga te ocupa 19 las Champions la copa tienes 20 ya tienes 20 te quedan otras 25 y 20 y 20 son 40 claro es que en Madrid 20 conciertos grandes de música va a haber 20 lo demás son eventos que no son de música o sea que es un número que es más o menos algo que en Madrid ya tenía previsto claro te lo cuenta que 20 son casi dos al mes es que parece que es poco pero son dos al mes claro otra cosa es que efectivamente que de Tyler Smith te viene dos días o tal y ahora viene Luis Miguel en verano dos días pero son 20 es que tampoco no puede haber 40 ni 35 porque hay 19 partidos de liga que realmente son en domingo claro y durante el año además que los conciertos suelen estar limitados a verano y a lo mejor alguno en invierno no, sí también con el texto cerrado va a haber también invierno va a haber conciertos en diciembre porque claro al final es uno o dos al mes si es que no lo máximo que podía haber era 24, 26 bueno estaba calculado para 20 no, no, no no han limitado nada es que son 20 es que más o menos conciertos de así en grande digo de rolling pues 20 claro 20, 21, 22 20 claro y 19 partidos son 39 semanas ya estamos hablando de 39 semanas ya y fíjate lo que está ocupado que es que si es que no y lo de la cubierta sí el famoso skywall que es donde sale el sonido de poner una cubierta incluso de cristal poner ventana de cristal y también pagarla con lona y de cristal para que no salga el sonido porque sale el sonido por arriba claro el sonido siempre sale por arriba y los vecinos de las casas les suena abajo no suena nada yo estoy abajo suena por arriba sale por arriba ¿sabes? y se nota yo tengo vecinos que viven el séptimo, octavo a 200 metros y dicen sí, sí se nota porque el sonido sale por arriba y dicen si cierran el skywall y una cubierta pues se imitarán bastante el ruido a las 11 porque si haces un gran porciento de mucha gente lo empiezas a las 6 y lo vienes a las 11 si te toca a mucha gente tampoco es y 11 en 5 y cuarto y después la salida de la gente claro después la gente también se queja te queja de que a las 11 y media salen 80 mil personas claro pues claro como salen del fútbol ¿qué es esto que le diga? ya que es una situación que nadie puede tampoco evitar claro todo el mundo sale no el asunto de esto es que al final que lo que antes eran acabamos de decirlo 19 veces al año ahora son 45 claro es el tema 40 o 45 claro ¿me entiendes o no? no 20 y pocos ciertos de ruido pero también va a haber eventos que no sean de ruido que también habrán y que todos los días 90 mil personas ¿ahora? yo soy una gran empresa multidireccional y hago el día mundial de Movistar el día mundial de Google lo hacemos en el Bernabéu con mesa ya sabes abajo todos mesas con bonito tal y están ahí todo el día o sea hay 90 mil personas todo el día ¿o no? no, no totalmente de acuerdo lo que pasa es que bueno que al final la gente esperaba yo creo un poco más o menos no sé no sé cómo no sé si los vecinos lo terminarán admitiendo los vecinos nunca van a admitiendo nada porque vamos a ver que lo he dicho ya que el Bernabéu ya no solo tiene gente 19 días al año que lo tiene 363 ese es el tema ese es el tema ya y 80 mil personas los va a tener 40 veces al año y no las tiene 19 o sea los conciertos son 20 días al año es que después hay gente va a ver otras cosas que no son conciertos que también va a haber 80 mil personas claro y después hay todos los días va a haber 25 mil 30 mil 35 mil 40 mil y eso no lo vas a evitar y no hay concierto la gente está paseando por la calle y la calle ya no son no tienen la tranquilidad delante de Rafael Salgado ni de no, no ahora va a estar invadida de gente todo el día todo el día eso es el tema claro que a lo mejor va a costar pero bueno por lo menos para cruzar sensaciones Tomás no te vamos a entretener más de verdad mil gracias por estar con nosotros una vez más y a lo largo de la semana nos vamos a ver todavía más veces así que un abrazote y que lo pases muy bien por la tarde un abrazo muy grande que así está bien vosotros muy bien que sigáis bien chao Tomás hasta luego María vive la mejor época de su historia en 2024 ya es difícil ya te digo 122 años después un abrazo Tomás un abrazo muy grande